De este retrato, invitado por mi hijo, Pablo Andrés Montero, que tuvo la oportunidad, recuerda, de visitarlo, de conocerlo, y que usted lo había manifestado, es un joven que tiene talento, un joven que hay que también impulsarlo, motivarlo, apoyarlo, para que siga creciendo en ese arte como es la pintura. Por ello, pues, él vino a hacerle algunas tomas del licenciado Manuel Serrano, y usted bien lo pudo analizar, dice aquí está cristalizado en este retrato el sentimiento, la personalidad de Manuel Serrano. Por ello, pues, con mucho cariño, le hacemos la entrega de este retrato que le tomó tiempo a mi hijo, pero que en realidad él no pudo estar presente hoy, porque está trabajando, pero me dijo que le exprese la admiración hacia usted, porque considera que es un verdadero artista. Y sobre todo, es la persona que le va a dar a niños, a jóvenes, a los catamayeses y a la provincia de Loja, esta infraestructura que va a servir para que se formen nuevos artistas, nuevos poetas, nuevas culturas en nuestro cantón, para que la juventud y la niñez puedan realizar muchos actos importantes y sobre todo, yo creo que aquí con la presencia de los maestros quisiera motivarlos para que a través de esta infraestructura podamos seguir impulsando en cada una de las instituciones educativas para que los jóvenes, los niños, vengan a aprender, a pulirse en lo que es el arte, la cultura, la escultura. Tenemos, y quiero también agradecer a Mau, que hay el ofrecimiento muy formal de que podamos trabajar en conjunto para que muchos jóvenes y niños de Tantó Catamayo, a través de la capacitación, a través del personal que tiene el Ministerio de Cultura, sean quienes puedan ir formando nuevos artistas en nuestro cantón. Así que licenciado, con mucho cariño, le hacemos la entrega de este subretrato.